La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Economía y Empresa con lealtad al Rey. Estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar. Bueno, muchas gracias, profesora Heinemann, por esta muy inspiración... Yo estoy ilusionada y estoy muy tranquila, porque conozco a este ministerio, vosotros me conocéis, yo os conozco, y sé que voy a contar con vuestro apoyo, con vuestra profesionalidad, y creo que podremos hacer grandes cosas juntos. Escuchemos a preguntas y a intercambios con jóvenes personas... ...conozco que es una cartera o de un terreno muy variado, muy exigente, difícil, técnicamente, políticamente, pero apasionante. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, pensamos que sería útil hacer un briefing. Los beneficios de la integración europea son mucho más largo que el budget de la EU, y diría que muchos de estos beneficios no son fáciles de quantificar. En otras palabras, no todo lo que cuesta puede ser contado, no todo lo que cuesta puede ser contado. Seguire y quizás nos recuerda a todos y a intentar pensar y poseer las preguntas correctas sobre por qué... Todos los indicadores... ¡Somos feministas! ¡Somos socialistas! ¡Somos feministas! Resulta difícil entender que haya partidos que ni siquiera estén dispuestos a discutir sobre esta base para tratar de lograr ese necesario consenso. Lo que eran unas cuentas del gran capitán eran las del presupuesto que nos dejó el Partido Popular, que decía que este año se iba a cerrar con un 2,2 de déficit y que no se creían ningún organismo, ni nacional ni internacional. Me parece sorprendente que ayer hayamos asistido a cómo las derechas de tres cabezas cada vez más han votado igual que los independentistas. Las previsiones se sitúan de forma consensuada en una horquilla de aumento del PIB. ¿Has hablado con el presidente de esa posibilidad? Sí. ¿Él le ha dicho si le va a postular? Es que no se ha planteado esos términos la conversación. Me quedo con ese silencio, ministra. No podemos lidiar con este desafío solo. Y por eso es por qué el abordaje global es tan importante, particularmente cuando, como el vicepresidente ha dicho antes, el cambio climático ataca más a los que son pobres, a los que son más dependientes y más vulnerables. No. 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 No.